Sin victimizarnos, si hemos sufrido discriminación, a veces ni siquiera nos dejan tocar sus aparatos, o sea, vamos a un cartel donde ya hay una cabina puesta y de repente así de no, porque lo vayas a descomponer. A veces los ingenieros que nos tocan en los eventos pues hasta se molestan por trabajar con nosotras y nos gritan en frente del público, en el micrófono. Y vamos con sonideros y los sonideros como que te barren y dicen, te quieren hacer una prueba primero, si sabes o no sabes, en lugar de apoyarte, no, quieren que quedes mal. No pensaba hacer sonidera, yo nunca me lo imaginé, pero ya yo, a raíz de que muere mi esposo, dice mi hija, no mamá, yo ya no voy a hacer nada, ya murió mi papá y ya, todo lo voy a soltar. Y la escuchaba, chillaba todos los días, le digo, Marisol, tú tienes que seguir haciendo todo esto, porque el que murió fue tu papá, pero no tú, tú estás viva y tú tienes que seguir, porque a tu papá le encantaba que tú anduvieras en todo esto. Yo recuerdo las primeras veces que empezamos a tocar ya como musas sonideras, entrabas a los baños y oías cosas como, ah, ya vámonos, ya van a tocar las viejas. Y entonces era así algo muy triste, entonces sí ha sido muy difícil para nosotras, ganar dignamente, hacernos de nuestras herramientas de trabajo, ha sido muy, muy difícil, muy difícil, porque mientras nosotras ganamos como colectivas, los monstruos ganan como monstruos. Estamos luchando por tener un equipo propio y por eso pedimos pagos dignos, por eso, por favor, no nos regaten la chamba cuando nos contraten, trátennos bonito, por favor. Es nuestro derecho, no por privilegio, ni mucho menos, es porque todos los seres necesitamos, ocupamos ser tratadas y tratados de la mejor manera. Es padre el camino de Sonidero, yo lo viví primero con mi esposo como hombre, ya hoy lo estoy viviendo como mujer y la verdad creo que este colectivo me gusta mucho. Gracias. Gracias.